En tu cara se dibuja Que estás llorando ¿Cómo dice? Amigos Te estoy esperando Romántica, romántica, romántica Olvida el pasado y aquel gran amor que soñaste ¿Cómo dice? Sigue Voy a darte la alegría de un tequilo nuevo En cada mañana Voy a cambiar ante la vida Y en olor de rosas yo pondré en tu alma Te regalaré una casa para nuestro amor Y en sus paredes blancas Y con cariño y con ternura escribiré tu nombre Y pintar en tu cama Romántica Quiero oír con todo el corazón Y juntos andar por la vida Romántica 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 Tu vida y pasado Y aquel gran amor que soñaste Tendrás a mi lado Que soñaste a mi amor que soñan a mi amor que soñaste Es uno el teléfono, muy temprano en la mañana Y yo corrí, y del otro lado, una voz muy suave, me decía así Solo quiero verte, necesito hablarte, en el mismo sitio esperaré Tanto despedir, creía que podías olvidar Muchas noches he pasado, desde aquel adiós, escribiendo en la pared Prohibido amor, soñar y hacernos el amor Prohibido amor, prohibido amor Prohibido sernos el amor Solo quiero verte, necesito hablarte En el mismo sitio esperaré Y nos fuimos alejando, conversando de todo lo que pasó Por algunas horas, esos nuestros sueños No fueron realidad, como dicen Pero al fin es un sueño Y hay que despertarse loca Y otra vez la angustia está Volvernos a encontrar Sofía que hablarías una vez Pero al fin es un sueño Creía que Y morías olvidar Muchas noches he pasado, desde aquel adiós, escribiendo en la pared Prohibido amor Prohibido amor, prohibido amor Prohibido amar, soñar y hacernos el amor Prohibido amor, prohibido amor Prohibido amor, prohibido amor Prohibido amor, prohibido amor Cada tarde se al ponerse el sol Sale a pasear por la calle mayor Su cartela gris, su traje de olvido En el fume de jazmín, botines de charol ¿Cómo dice? Lady Lady Aunque hace mil años que dejó atrás su juventud ¿Qué dice? Golonguea de verano Lady Lady Lady, vive en su mundo en cristal El día algún día él volverá No vive de alquiler en una habitación Colgada en la pared la bono de un señor Su vida transcurrió en nubes de algodón En sueños de papel, en busca de su amor Colgada en la pared la bono de un señor Aunque hace mil años que dejó atrás su juventud El día algún día él volverá Lady Lady Lady, vive en su mundo en cristal Que ve que algún día él volverá Lady Lady, vive en su mundo en la pared la bono de un señor Muchas gracias Muchísimas gracias ¿Dónde está esa mujer a la que yo amé? Hoy he vuelto a buscarla y no la encontré ¿Dónde está esa mujer a la que yo amé? Me resisto a aquel que ya me olvidó Lo han pidido ríe y fulgó Para irse a los besos de otro nuevo amor ¿Dónde está esa mujer a la que yo amé? Todo está igual Pero hay un vacío Al mirarme el ángel de cancho Me marcharé Lejos en vivo Donde pueda caber Y ella es amiga de un cordio ser Y tú me enfrentan cuando está mal Sin su cuna cumplirte agujero No ha habido la culpa que me ven pa' acá ¡Sí! Nadie le dijo que venía primero O a que el teléfono Gente sucia encontró en su ruta Y a leña y el fuego aprendió a jugar ¿Cómo dice? Él ya sabe bien Ni por uno Ni por cien Puede ser feliz Igual Puede ser feliz Igual Y encontrarme en algún lugar Aunque sea muy tarde Tantos odios para curar Tanto amor descartable Escucharme a mi lado hablar Aunque estemos distantes Es un mundo tan poco sensual Que no pudo aliviarme ¿Cómo dice? No puedo No puedo Tengo, yo, yo Tengo, yo Chau, gracias A la gente de la tribuna Un abrazo muy grande Chau, chau Tengo que ordenar Esa confusión Quiero que salí Para un nuevo amor Tirá Muchísimas gracias No importa el amor No importa el amor Tirá 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 ¡Oh! ¡Chao, gracias! Septiembre ha llegado otra vez Y yo no sé qué inventaré Se enciende tu perfume en tu piel Con la nostalgia de la llena Y estoy preso en este infierno Revinando con un porqué Septiembre me hace sentir Tu rostro cual es suave ir Septiembre recuerda el amor Que yo a tu lado viví De tu vaso me va corriendo Y no puedo ya resistir ¿Cómo dice? En septiembre tú fuiste mía Y ahora Y ahora Como el caño a mi corazón Siento En septiembre no es simplemente otra vez Sino todo lo que más sabes Juntar Sin tu piel ¡Chao, gracias mis amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Chao, gracias! Eres siempre un lindo juicio en mi án Y ahora ¡No! 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 Yo sé que tú vendrás, ¡eh! No sé, te esperaré Humando aquí en la esquina No estaré en tu casa Si tú y tú sabes que has sido la razón Para escamparte de mi vida Afuera llueve tanto, adentro tanto frío Que solo estoy vacío en este domingo No te puedo olvidar, no puedo respirar Te recuerdo que te has ido, que te has ido Volte y vuelve, acercaré el sentimiento La luz del algóma donde te adoré Y si vuelve, y un bando destino con las que lloré La puerta de todo lo que te detiene No te puedo olvidar, que si vuelves aquí No te vuelves aquí Yo no sé qué es difícil Para ti Pero es bueno hallar alguna solución Tal vez igual que ayer Pero encontraré la forma de decirlo Por si vuelves aquí Por si vuelves, por si vuelves Hasta la próxima Con todo mi corazón No te puedo olvidar, no voy a ¡Suscríbete al canal!